Y siguen las emergencias por cuentas de la lluvia, sobre todo en el departamento del Cauca. Resulta que una realizada afectó cuatro veredas en Buenos Aires, esto al norte de ese departamento. La emergencia ocasionó daños en viviendas y algunos cultivos de pan coger. Varios habitantes esperan que hoy arriben a la zona delegados de la Oficina de Gestión del Riesgo para evaluar la situación y cuantificar las ayudas a las que haya lugar. Varios habitantes esperan que afectó por el huracán varias viviendas de acá del sector de los corrimientos de verduras y palo blanco. También algunos cultivos de pan coger, como fue un cultivo de yuca, de plátano y algunos de los grupales que habían en la zona. También se derribaron varios árcoles en la vía principal en Buenos Aires, Suárez.